I just wanna have some fun Así que nada, vamos a coger la moto directamente Y nos vamos a ir Porque aunque yo ahora haya salido de la partida Y ahora me suba el Secret Stash, por ejemplo Que no lo tengo un nivelico Si yo entro ahora, espera, espérate Si yo entro ahora ahí supongo que el tío tendrá lo mismo que tenía antes, ¿no? Digo yo, no subiría el tema Por echar la prueba pues tampoco nos perdemos tanto, ¿no? Sí Sí, nada, realmente tiene lo mismo que tenía Por cierto, no me he fijado yo en pólvora En el Secret Stash tiene No me he fijado yo si tenía por aquí Porque pólvora a lo mejor sí le llevo, ¿eh? Bueno, 106 La venda 7 ¡Carero! ¡Que eres un carero! Pues nada, gente, nos vamos Bueno, tenemos Horda en el día de mañana No, no, en esta noche Esta noche tenemos Horda ya ¿Vale? Así que... Bueno, espérate un segundo Vamos a echar un vistazo Que no haya escorpiones Ni ninguna cosa rara por aquí alrededor Vamos a ver Porque tenemos que ir al contrario, ¿no? Tenemos que ir para arriba ¿Para dónde? Para arriba Vamos a ir para arriba Pero casi mejor Podríamos atravesar por aquí ¿Vale? Echamos un vistazo A ver si por ahí Y nos vamos Porque así no descubrimos mapa nuevo No quiero descubrir mucho mapa nuevo Ya que no sé cómo va a ser la próxima actualización Entonces, no me gustaría tampoco descubrir un montón de mapa nuevo No vaya a ser que la petrolera, por ejemplo Necesite, como le pasó al Yodine Descubrirse un nuevo trozo de mapa Para encontrarla Lo cual nos perjudicaría El que ahora tengamos más mapa desbloqueado de lo debido ¿Vale? Bien Os estaré poniendo ahora mismo en pantalla Los resultados de la encuesta Bastante a favor de que los zombies no corran durante el día Así que, sin más Así se queda ¿Vale? Los zombies no corren durante el día Solo corren durante la noche Lo siento mucho por la gente que quería que correse durante la noche Pero los números están muy claros Y yo, sinceramente, para seguir avanzando en el mod También casi que lo prefiero Aunque os repito Que es una cosa que realmente Ni me va, ni me viene Tampoco no me preocupa mucho Pero, bueno, hombre La tranquilidad de que esta gente no me salga de detrás Corriendo ahora para poder Parar a, por ejemplo Pelar este Muy bien Picadura de escorpión Vale Claro que sí O sea, es que es Grandísimo el tema de Enorme El tema de las coincidencias O sea, no he visto un escorpión O sea, no es que no lo haya visto Verlo y Pero no he tenido problemas con ningún escorpión Durante toda la santísima serie Bueno, pues en los Los comentarios de este vídeo Pues se habló del escorpión Al igual que hablamos En el vídeo anterior Sobre el veneno del escorpión Y demás Ahora estoy infectado del escorpión Es increíble Coño Me cago en la leche Bueno, pues como tenemos animales de sobra Cuando lleguemos a casa Oye, Dios Pensé que había otro escorpión ahí Cuando lleguemos a casa Pues echaremos un vistazo Para Para sanarnos, ¿no? Para quitarnos la La picadura del escorpión Que no quiero yo estar sin estamina Esta noche Sería bastante jodido Bueno, este Para, 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 para Para que me la lía Bueno, pues nada Directamente nos vamos para casa Eso sí Voy recogiendo por aquí Todo el maíz que me encuentro Que me hace falta Y vamos a ir preparándonos Para esta horda ¿Vale? Esta horda la pasaremos aquí En casa Tranquilamente Haremos ahí unas historias Nada más Mejoraremos los pinchos Un poco Pero En los próximos capítulos Probablemente No No veáis mucho O sea Veáis pasar muy rápido el tiempo Porque voy a meter Bastantes cortes ¿Motivo? Pues porque me voy a meter a la mina Y voy a hacer muchísimas cosas En la mina Necesito sacar Mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Material Porque la siguiente horda Va a ser una horda Épica ¿Vale? Va a ser Epic Horde Epic Horde Le pondré de título Al vídeo Epic Horde Va a ser una horda épica Porque va a ser Muy especial Va a ser una horda Completamente Diferente Así que Bueno Ya me está tardando casi El llegar al momento Ah Y otra cosita Estoy teniendo problemas De rendimiento Estoy teniendo bastantes Problemas de rendimiento Con el Con el juego Lo cual Ahora El día de la horda Me está dando Bastante Miedo Porque no sé por qué Pero desde la última actualización Me está dando bastantes Problemas de rendimiento Ya lo he reportado A los modders Ya se lo he dicho Hay mucha gente Que se está quejando De que ahora mismo El rendimiento Está bajando bastante Lo cual es una pena Porque Starvation Mod Es uno de los Mods Que mejor rendimiento Tenían en el juego La verdad es que era Al principio Al principio Sobre todo Era una maravilla Normalmente los mods Pues aparte de los retrasos Que tienen a la hora De abrir la forja Y todo eso Que eso incluso Muchos de ellos También lo saben Vanilla Pues suelen ser Oh dios Bueno Bueno pues espérate Ay que me la pego igual Bueno De todas maneras No ha sido tan gorda Que ha podido ser Ha podido ser De lo peor Que coño es esto Teatro Pero donde estoy yo Ah Nunca he visto el teatro O si lo he visto Si lo he visto Calla Si lo he visto Eh Un cerdito Que nos viene muy bien Para Donde está nuestra Donde está nuestra vara Ahí está Vamos a colocarnos el whip Porque esto nos va a venir muy bien Para hacernos Realmente no se que necesito Supongo que necesitaré insecticida Y para el insecticida Vamos a llevar marihuana No se que necesito para el insecticida Uy más marihuana aquí Dios mio Está esto que lo peta No se que necesito para el insecticida Ahora mismo Así que cuando llegue a la mesa Pues lo miraré Y poco más que deciros chicos Ahora sí que En el vídeo Durante el vídeo de hoy Meteré cortes bastante Grandes Porque estaré haciendo cosas Por casa Necesito Recoletar muchísimo material Para hacer ahí Unas cositas Que tengo en mente También tengo en mente Alguna defensa nueva Bueno Tengo en mente Realmente muchas cosas Y otra cosa De las que tengo Muchísimas ganas Es de subir ya Todo el loot Y todas las Las cosas que tenemos Empezar a subir Todo ya para Uy Para arriba Vale Para la zona de arriba Estoy un poquito ya Cansado de tener que bajar Subir Bajar Subir Bajar Subir Cada vez que quiero hacer algo Vale Así que intentaremos ya también Llevar todo el loot Y preparar todo Ahí en la zona de arriba Ya que Ya lo preparamos Ya dejamos la zona Preparada para eso Pues ya Lo dejamos Voy a tener que bajar El spawn a los zombies Me cago en la leche Lo tengo muy alto Y creo que eso Me está afectando Aparte de los animales Que yo creo que se han colado En esta última actualización En el spawn de animales Por el mundo Y eso les está Mira Una oveja aquí ahora Y eso creo que les está Machacando el El rendimiento No me hagáis caso Porque yo de esto No entiendo mucho Pero me da a mi La Me da a mi Que El tema de que haya Tantísimos animales En el mundo Les está machacando Un poquito El rendimiento Yo creo que lo deberían Bajar Es que Esta gente Tampoco no tiene Un término medio O ponen Las cosas muy bajitas O las ponen muy altas Al principio No había más que problemas Con Con que no encontrabais Animales Y ahora Seguro que Vayas por donde vayas Seguro que encontráis animales O sea que No hay un término medio Pero que pasa Está todo lleno De marihuana Ahora también Pues que antes Yo no me fijaba en ella No sé No sé que pasa Pero nada Nos dirigimos para casa Ok Ya estamos en casa Vamos a mirar eso Creo que el ajo Creo que el ajo Fue de las cosas Que se me cayeron Cuando rompió la casa Creo que el ajo Fue de las cosas Veintiún minutazos Todavía Y creo que el ajo Fue una de las cosas Que se me cayeron Ah no Ah no 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 Vale Y como se hace El garlic shop ese Uy Perdón Recetas Garlic shop Necesito Cinco Joder Pues ya pides Cabroncete Bueno menos mal Que solamente necesito Uno ¿Dónde lo he dejado? Aquí Tres Cuatro Cinco Ahí estamos Vamos a hacernos Un garlic shop Eso es Y ahora necesitamos Alcohol en grano Y potasium Que teníamos aquí ¿No? Las pilas Bueno potasium Hidroxide O la virgen esta La cosita esta Vale Y necesitamos Alcohol en grano Aquí no tendremos Por un casual De la vida Muy enorme No Demasiado casual Tendría que ser Por sala Para abajo Nos vemos dentro De 45 minutos Dos horas después Madre mía Lo que ha costado Ya estamos aquí Venga Fabricar Esto todo Bueno no Lo dejaremos ahí De momento Aquí Aquí ¿Qué hace aquí piedra? Venga Vamos a tomarnos esto Menos mal Macho Menos mal Manda Huevos La que he liado Poniendo ahí A la llena De los huevos Airdrop Airdrop Que sigue Que sigue Bueno pues Iremos por ese Coño No tengo más gasolina Y esta Tiene algo De gasolina Cero Joder macho Tengo que ir al moonshine Ahora Joder Anda que Vaya tela Bueno pues nada Vamos al moonshine Vamos a coger Un tanque De estos Que nos llega Y Venimos Para aquí Y ala A hacer gasolina Venga Nos debería llegar Ahí está Listo Y el gas vacío Ya Madre mía Anda que dura Que asco Que asco Por dios Que asco Bueno pues nada Vamos a ir dejando por aquí Alguna cosita Y nos vamos a ir A buscar ese airdrop Por cierto He cogido un barril en llamas Porque soy así De inteligente yo Vamos a dejar esto por aquí También Y esto por aquí Ok Vale Pues vamos a irnos A buscar ese Ese airdrop En un momento Por cierto Y va a combinar Bueno Combino en el de arriba Que el resultado final Es el mismo Aquí Este mismo Combinamos Esto y esto Y nos sacamos este Que por cierto No sé por qué lo hice Porque creo que sale más a cuenta Repararlo Pero bueno Es igual Vamos a por ese airdrop Que está Allí Vamos para allá Eso sí De la que vamos para el airdrop Vamos a Vamos a coger un poquito De madera Aunque no ¿Os podéis creer Que he pasado por casa Y no me he curado? Bueno Si os lo podéis creer Porque lo estaréis viendo ahí Pero Vamos Que tiene tela el asunto Ahí va Dios Espérate Yo me piro A la que les den por culo Vamos a por el airdrop Y que les den por saco A esos A esos mataos Por cierto ¿Dónde ha caído? Espera Déjame bajarme aquí un segundo Vale Del otro lado de la carretera Así que Vamos a bajar a la carretera Y nos vamos por aquí Bueno Pues solo espero Que se porte bien El rendimiento En la horda Que se porte Bueno Bien Que se porte medianamente bien El rendimiento En la horda Vale Lo estoy viendo allí A ver si no nos vuelven a pinchar Porque ahora sí que ya No me haría mucha gracia Ya que ya A ver Ya no me queda No sé por qué narices voy con la Vale Un rifler bastante bueno Mira Analgésicos Mira Pues ya de paso Que vamos para casa Nos los tomaremos No nos los tomamos Que malo sea Que de aquí a casa Nos pasa nada Malo será Digo yo Muchos me habéis dicho Que combine los motores Y Que haga más piezas De De moto Y que las combine Todo eso lo haré Pero Oh Madre mía Como controlo yo aquí La moto Que maravilla Todo eso lo haré Pero actualmente Voy a hacerme otra moto En nada Vale No os voy a explicar Ahora mismo para qué Pero Me voy a hacer otra moto En breves Así que Ahora mismo Esta me vale así Porque esta va a ser la que La que va a quedar destinada A otro fin Y luego me haré una moto Ya chetilla Vale Una moto ya Con las piezas a tope Ahora que no Ahora que no se rompe Pues nos la haremos ya Como Dios manda Vamos a llevar todo esto Empezar a llevar toda esta mierda También para abajo Voy a colocar por aquí Unas cosillas Voy a preparar Pólvora Vale Y bueno De hecho ya Tendríamos que tener por aquí De la última vez Que pusimos Pólvora Que lo paramos Bueno Voy a ir preparando Por aquí unas cosillas Y voy a ir preparando munición Para esta noche Vale Y tengo que reparar también El franco Así que nada Nos vemos en un ratillo Gente Bueno Vamos a coger directamente La pistolita De clavos Vamos a coger Nuestro metal Que tenemos que tener Por aquí Metal Y nos vamos a Mejorar Los pinchitos Que teníamos De nuestra base A ver Que pasa hoy Oh madre mía Un buen coñazo Pero bueno Ya está listo Trabajo hecho Y el trabajo hecho Pues mira Bien hecho está Vamos a echar un vistazo Por aquí Tenemos 140 Oh shit Oh shit Vale Lo estáis viendo No me he equivocado Estas no son las balas De Esas no son las balas De la torreta Coño No Vamos a ver Aquí tenemos un bullet casing Y 179 puntas de bala Y luego de pólvora Tenemos 193 Vale Por aquí tenemos que tener Brass En esta Tenemos brass Lo que no tenemos Es maderita Vamos a pillar de aquí Una poca Esta Y Le Metemos aquí Eso es Activar Cartucho de bala Echar Y ahora creo que voy a tener Un problema con el plomo Porque Porque pasé de él Mucho La verdad Pasé mucho del plomo De hecho Vale Ahí tenemos clay Porque hemos sacado el clay No sé para qué Ah Para hacer solamente tierra Vale Hola ¿Por qué no me deja? Ahora Vale Eso no me No me molesta De hecho Lo que haremos es Coger esto y esto Si me deja Joder macho Que mal va esto hoy De verdad Cada vez me va peor El El juego No sé por qué Vale Y meteremos Joder Mil Y mil A esta Que se vaya haciendo ahí Tranquilamente Por aquí estamos sacando cartuchos Vale Ahora lo que tenemos Es que meter Entonces esta Aunque esta luego Bueno Voy a necesitar Bueno es igual Lo que necesite Se lo pongo Porque tenemos Creo que tenemos de todo Vamos a hacer así Así Vamos a coger Otro poquito de madera Ahí está Eso te va a llegar Perfecto Uy que rápido se quema el plomo ¿No? Vale Ahí está Y para hacer las puntas De A ver Punta La punta de bala Necesita el yunque Nada más Bueno Clay que tenemos Y leat Que se está metiendo Ok Bueno pues nada Listo Vamos a hacer las puntas De flecha Que nos dejen aquí Y aquí nos van a dejar Hacer muchas más Así que haremos Doscientas Ahí Y que se vayan haciendo Oh Para 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 ¿Qué haces? Colgado ¿Qué haces? ¿Qué haces? Colgado De acero De acero Hombre De acero Ahí está Salta de aquí Y tú De acero Claro Pero no tengo los calipers Pero tengo que tener por aquí Unos calipers Mientras que no hago otra cosa Con ellos Tengo que tener por aquí Unos calipers De sobra ¿No? O no me traje calipers ¿What? Juraría que tenía unos calipers De más Bueno No pasa nada Nos hacemos esas doscientas Y listo Con eso nos va a llegar Maderita Plumas tenemos Vale Me habéis dicho Que mire Que tengo Que tengo Por aquí Armas Armas enteras Quiero decir No Chicos No Esto es de la MG4 Esto es lo mismo que esto Esto no tiene nada que ver con un arma De momento Solamente tengo esto Y me faltaba No sé que leches me faltaba Me faltaba Esto Y no hay nada aquí Que tenga ese símbolo Así que interpreto Que no Que no Que no tengo nada Y luego esto Pues no sé Muy bien De lo que es Yo lo voy a llevar Pero creo que es del De la De la Mtar Seguro que no es O sea A lo mejor vale para todo Que esa es otra Porque a lo mejor A la hora de ensamblarlo Me dice Si quiero hacerme una Mtar O si quiero hacerme una H No sé qué No sé cuánto Pero para eso Necesito también El stock De la De la propia Arma En sí ¿Ves? Una ECW O una Mtar Uh Una ECW La ECW La utilizaba yo mucho En el Modern Warfare 3 Creo que era La ACR W Pero la Mtar Sabemos que va De lujo Y ahora Claro Faltan El stock El barrel Si tenemos Y faltarían Las partes De Mtar Y el stock Pero bueno Oye Para ir Ahorrando un poquito De espacio Y tener claro Lo que queremos Podemos dejarlo así Así tenemos una Mtar Y este le damos a Hola ¿Ha usado Tiene que 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 What No tengo Ah Tengo que salir Y volver a entrar Nada Nada No dije Nada Ensamblar Y ahora Con esta Si podemos Hacernos una ACR Que no tiene Ni Logo Pero Bueno Claro No nos las deja Hacer Porque no No tenemos Más de una Parte Bueno De momento Así se queda Creo que no Tengo más Partes Ahora miraremos Porque vosotros Me decís que Si Pero Yo creo que No tengo Más Más partes Vamos a coger Aquí también Esta pólvora Tenemos que ir a picar Un poquito de nitrato Ahí rápido Tampoco no hace falta No nos hace falta Una barbaridad ¿Eh? Porque Estamos servidos De De balas ¿Vale? Tampoco no O sea Servidos Tenemos 400 balas 400 balas Nos deberían llegar De sobra Para la horda Vale Y ahora de esto Nos da Para 89 Que son 178 Y del calibre 50 Para 65 Pues haré 20 Que supongo que esto Nos dará unas 40 Ahí está Y el resto Lo haremos de esto Haremos Espérate Espérate Haremos unas Quieto Haremos unas 10 más de esto Ahí está Y el resto Si Lo haremos de esto Pero en esta ya Para que se hagan al mismo tiempo Eso es Vale Que se vayan sacando ahí Y el resto Lo dejamos por aquí Nos faltan Puntas de bala O sea que tampoco No es por pólvora Nos faltan puntas de bala Que Irán saliendo ¿Por dónde? Por aquí Que ya tengo metido ¿Dónde está? Aquí ya tengo metido El plomo Así que podemos sacar aquí Las puntas de bala Eso es Sacamos 70 puntitas de bala Por aquí Y tenemos que Picar más plomo Increíblemente Tenemos que picar plomo Increíblemente O sea lo que llevamos tirando Esto por cierto Lo tengo que colocar Y volver a romper Lo que llevamos tirando Desde el principio del juego Casi Ahora lo tenemos que ¿Qué coño hace esto aquí? Ahora lo tenemos que picar Bueno bueno Sabemos que no es un problema Porque tenemos una Una beta Un montón de vetas Debajo de casa Pero muchísimas vetas De hecho Es lo que os digo Yo lo estaba tirando Estaba tirándolo porque Ya no me servía de nada Bueno Eso lo vamos a dejar así Y esto lo vamos a meter Por aquí Como veis hormigón Tengo bastante ¿Vale? Y tengo bastante cemento Ahora lo que nos falta Es piedra De hecho con este Que tenemos aquí Creo que así Podemos hacer Ni que sea un poquito más Ahí está Y creo que con esa Mil y pico Nos haremos arena fina Ahí está Y con eso Y esta piedra Pues sacaremos un poquito más De mezcla de hormigón Que me gusta tener Ley de reserva Vamos a dejar el cemento En su sitio Yo siempre estoy De cada poco Estoy haciendo hormigón O sea En cuanto pillo un poquito De piedra y tal Voy haciendo Voy haciendo hormigón Vale Me decíais Que tenía piezas Vale Vamos a ver Partes de metralleta Esto no son Porque esto de parte de metralleta Es de la SMG Vale Cañón de AK Que lógicamente no es Rifle de caza Rifle de caza Esto es del francotirador Rifle de caza Rifle de caza Cantonera de rifle de caza Nos podíamos hacer un rifle de caza Eso sí A mí realmente me encanta El rifle de caza Será porque es el primer arma Que tuve en 7Destoday Una cantonera de AK Que es peor que la que tenemos Pero el cañón Sí es mejor que el que tenemos Así que Lo que vamos es Coger Esto lo vamos a llevar También con nosotros Vamos a coger Un par de Ordenar esto Snippers Este por ejemplo Yo creo que con este Ya va a ser más que suficiente Para reparar nuestro sniper Creo Estoy casi seguro Bueno Vamos para allá Vamos para allá Y así Lo sabemos El AK-47 La podríamos reparar entera Aunque de momento Solo le vamos a poner el cañón Porque tampoco no le falta tanto Así que Por esa parte Podemos Vamos a ver Esta AK-47 Ensamblar Ahí está Y le metemos el cañón nuevo Eso nos dará De hecho Espérate un segundo Voy A ver Ahí está Lo dejamos ahí Y aquí Combinamos El cañón Para repararlo No es para otra cosa Ya sé que no tengo más cañones Pero Para repararlo Así Por lo menos A ver AK-47 AK-47 Ensamblar Cañón Eso es Madre mía Me pega unos tirones esto Voy a dejar ahí los FPS Para echar un vistazo Porque yo creo que son los animales Los que nos están dando un poquito Por saco Bueno Vamos a salir Volvemos a entrar Hola Ensamblar Eso es Y quitamos esto Esto Y esto Ahí estamos Ahora volvemos a entrar otra vez Le damos a este Ensamblar Taca 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 Y la linterna Que estaba puntito 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 De romperse Así que ya aprovecharemos Y la cambiaremos Porque ya repararla No sé que pide Para reparar Kit de reparación Paso Paso de repararla Bueno Vamos a ir mejorando Esto Hola Oh Oh Nos falta un poquito De nada Un poquito De nada Un poquito De nada Nos falta Bueno Donde están las partes Pues cogemos otro franco Ahora Y le damos Porque esto quiero Mejorarlo A tope Quiero repararlo A tope Todo Eh Hay una cosa Que no nos dimos cuenta Vale Y acabo de perder Todas las Eh Todos los accesorios Que tenía el franco ¿Qué os parece? Bueno Pues eso me ha dolido Pero De hecho No sé si esta No sé si esta Vale Espera un segundo Insert A ver Amigo Vipode Buah Y aún encima No tengo mira No me jodas No me jodas Que no tengo mira No Porque esta es Normal Yo voy a pillar Todas las miras Por si acaso Esto si Esto si tengo Eh DMG 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 Silencer 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 MG Y Vipode MG Pues ya está Esto es todo lo que tenemos Pues nada Estamos sin mira Vamos a tener que pasar La horda Sin mira Por culpa de 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 mi inutilidad Pues ahora no voy a Tengo la partida guardada Podría darle O sea Podría volver a empezar La partida ¿Vale? Y Y solucionarlo Pero no No me da No No me da la gana Así que Nada Nos jodemos Y punto No hay más No sé si tenía Algún sniper Que tuviese La mira puesta Creo que no Pero bueno Yo los voy a coger Y echar un vistazo Por si acaso Pero creo que no Nada No tenía absolutamente nada No sé si tenía A lo mejor algún Cargador extendido En alguno de ellos Pero no Lo que si nos vamos a llevar Es otro sniper Con nosotros Por si acaso Nos rompe el principal Ay Dios Que cagada Que cagada Pues tened mucho cuidado Con eso Mirad de De quitarle Por cierto Este es del calibre Tenía 80 ya Por aquí De quitarle Los accesorios Al arma Antes de entrar Al Al banco de trabajo Porque os puede pasar Lo que me acaba de pasar A mi Y Lo que más me jode Es que yo tenía Claro Eso ¿Sabes? O sea Es una cosa Que hago siempre Quitar las Las partes De las De las armas Y pues Hoy Me he despistado Y este juego No permite Despistes Así que Como se suele decir Te jodes Y te aguantas En mi pueblo Se dice así Te jodes Y te aguantas Muchacho Haber pensado Pues nada Es lo que hay Vamos a dejar el hierro Por aquí Que ya no lo necesitamos Lo que si vamos a coger Es este acero Que tenemos aquí Vamos a coger La pistolita Y por aquí mismo No voy a poder Voy a tener que ir afuera Joder Que rabia me da O sea Que rabia me da No os lo podéis ni imaginar La rabia que me da Me da muchísima rabia Lo que acaba de pasar Pero bueno A ver si Con algún tipo De De suerte Nos Viniesen Los zombies De la horda Y nos trajesen Una mira o algo Porque es que yo Sin mira Ya sabéis que no soy persona Que yo sin mira No me entero de nada Bueno vamos a A mejorar esto A cero Que no quiero disgustos A ver A ver Eso es Eso es Por lo menos Que no nos lo tiren Joder De verdad Estoy sufriendo Ahora mismo Estoy sufriendo Además me he dado cuenta Y fue como un Zas En toda la boca ¿Sabes? Me he dado cuenta ya Tarde no Lo siguiente Me ha sido en plan Me cago en todo lo cagable Bueno Pues nada Bueno Pues ya está Ahora ya nada más Queda esperar He tocado un poquito Los ajustes Vale A lo mejor veis Un poquito Las texturas Un poquito Un poquito chungas Y demás Vale La distancia Renderizado Le he bajado un poquito He bajado un poquito Todo porque Voy a necesitarlo Todo para la horda Me meto unos apretones Le meto unos achuchones Al PC De narices Coño Tengo un problema Y no me da tiempo A solucionarlo Tengo un problema Y no me da tiempo A solucionarlo No La llave inglesa No El martillo Prefiero Bueno He cogido el de 51 Y no quería Tengo un problema Y no lo puedo solucionar De otra manera Hostia puta Que con un rebar frame Venga Ciérrate ahí Tengo que colocar ¡Aaah! Tengo que colocar aquí Un rebar frame Perdón por vuestros oídos ¿Qué coño? No tengo madera No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues nada Así se queda Tendré que estar atento Y al carajo Tendré que estar atento Y al carajo Me cago en la leche Bueno Podríamos ir En verdad Podríamos ir Por un poquito de madera Pero quería Vamos a Reparar esto Madre mía Hostia puta Lo que yo le llevo Con el martillo Si lo sé Me subo la pistola De clavos Vale En verdad Podríamos ir Por un poquito De madera Un poquito Un poquito Un poquito De madera ¡Fuera! ¡Fuera! Y ahora No sé si tendremos Porque al gastar El acero en eso No sé si tendremos Para... Ah bueno Sí Porque es hormigón Lo que estoy utilizando ¡Calla! 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 ¡Apa arriba! ¡Apa arriba! ¡No! Que si miro para este lado Me van a venir por el otro Y yo no quiero Yo no quiero Vale Vamos a mirar para ahí Vamos a mirar para ahí Que nos da tiempo A ver si hay suerte Y nos vienen por el... Ah no Mira Quiero mirar para aquí Porque quiero que me vengan Por el otro lado Que tengo allí las trampas Así Que tengo allí las trampas De... De fuego Así también se gastan un poquillo ¿O no? O para aquí Que tengo más pinchos No sé Estoy indeciso Estoy indeciso Bueno Hola Así que ya Viene la horda Así que Y me dice que no tengo hormigón ¿En serio? ¿Traje cemento? ¡Traje cemento! Estoy perdido en la cabeza Estoy fatal Bueno, pues nada Se queda así ¿Qué cojones? ¿Cómo se me va la cabeza? ¿Qué coño? ¡Ay! ¡Ustias! ¿Qué coño hacía hasta aquí? ¡Ya! Madre que parió Se me ha metido hasta la cocina Chaval Qué susto me ha dado La puta que lo parió Qué susto me ha dado El cabrón Tenía encima, eh Vale Eso me ha gustado No sé lo que era Pero me ha gustado ¡Ay va! ¡No! ¿Qué cojones? Chaval Lo que aquí viene Penales Vale La horda esta es potente Me habían dicho Que la horda del día 49 Que era una señora horda Bueno El rendimiento Os lo voy a dejar ahí Para que lo ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Os lo voy a dejar ahí Para que lo veáis Vale El rendimiento Pero vamos Que me va bastante ¿Qué coño? Qué susto me ha dado Tenemos ahí ¡Ay! El lanzacohetes Tampoco lo cogí Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Vale Esa ha sido buena Vamos a matar a este Antes de que nos joda No le doy al pequeñito este A ver Necesito Un momento de tranquilidad Para bajar por el lanzacohetes ¿Qué hace? Mira cómo corre el chiquitín Cómo corre el hijoputa Vale Eh A ver Me tiene El rendimiento El rendimiento como el culo ¿Eh? Fatal 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 A ver Tú Muérete Se aparece de ahí Y tú también Vale Creo que voy a bajar en un momentito A por el lanzacohetes Una vez que me cargue este Pero ¿Por qué se mueren tan fácil ahora? ¿Han tocado eso también en el mod o qué? O es que ya venía muy tocado de los pies A lo mejor venían muy tocados de los pies Joder Toma Cabeza a tomar por culo Ala Pa' que lo goce Pa' que lo baile Pa' que lo disfrute Tú Venga Vamos pa' allá Voy a bajar un segundito por el lanzacohetes Venga Vamos pa' allá Cogemos por aquí Lanzacohetes Cogemos unos cohetes Y volvemos al lío Ahora nos lo cambiamos Bueno Las trampas Fenomenal Sin embargo Lo que más me Me fastidia Es que mirad El Los FPS Me pega unos bajones del copón Y no entiendo Muy bien Por qué es No entiendo muy bien Qué narices está pasando Para que me peguen esos 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 viajes La verdad Sinceramente Bueno 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 El tema del botín Nos está saliendo Bien Eso lo quiero también El plomo Ahí Bueno Los zombies cuando llegan a mí Llegan ya Casi muertos O sea que Por eso genial Tenemos aquí Un Ala Toma por culo Madre Que ya no me coge tanta cosa Espera Voy a guardar aquí Estas cositas Otro destornillado No Eso no lo quería guardar Pero bueno El lanzacohete No lo quiero guardar Que acabo de ir a por él Y los cohetes tampoco Es igual Joder Qué tirón Eso era Déjame cogerlo Johetes Madre mía La que estoy liando ¿Dónde están? Aquí Madre mía La que estoy liando Venga Bueno Las trampas de pincho Son Epic Son buenísimas Tío Os las recomiendo A todos Las trampas de pincho Bueno En verdad La configuración Que yo tengo La recomiendo A todos Va De lujo Cuando llegan aquí Ya no son Ya casi no tienen Están muy jodidos Cuando llegan junto a mí Mira Qué maravilla Vamos a No traje El hacha No pasa nada Bueno Pues todo controladísimo De momento Mira Es que ese Ya ni llegó a mí No llegué a meterle Ningún tiro Y ya no llegó a mí O sea La verdad es que Maravilloso Venga Va Vamos a ir dándoles Y dejándoles Que se acerquen un poquito Sin embargo Si no les das bien En la cabecita Ahí está Si no les das bien En la cabecita No les Dicen que no mueren Muy bien Vale De momento Todo Todo Bastante bien controlado Ese zombie Quiero que llegue Esta me es igual Ala Esa me es igual Al que no quiero aquí Es a este Madre mía Mira y se cae dentro Lol Vale Vamos a Vamos a echar un vistazo A ver Que tenemos por aquí Eso sin botín Tú Tú tienes botín Para mí Caballero Me podrían traer un hacha Así me ahorro Las trampas de electricidad Les hacen muchísimo daño También Viene ahí un policía Así que Vamos a hacer una cosita Taca Taca ¿Dónde tengo el rocket launcher? Aquí Eso es ¿Dónde está? Señor policía Adiós Señor policía Bueno Vamos a hacer una cosita También Vamos a Tengo que tener las manos libres Hay que recargar Me dijeron que Recargando Que iba mucho mejor La cosa Madre Como Madre Como suena Madre Como suena Esto Madre Como suena Esto Que maravilla Madre De mía Le están pegando A la estructura ¿Eh? Ala Ya no hay Le están pegando La estructura Esta por abajo Y no me No me da A mi La La gana ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! What the fuck Hijo de puta ¿Pero por qué ¿Por qué me vienen Tantos ferales? La madera La tengo aquí Eso es Ala GG Listo Si es que ya Ya no llegan Por eso os digo Que la próxima horda Eh ¿Qué coño? Había por aquí Algo que estaba Sin saquear No sé lo que Ahí está La próxima horda Va a ser especial Chicos Eso está pegando En esos bloques No los puedo matar Voy a bajar Por el Por el hacha Para limpiar Todo esto La próxima horda Va a ser especial La voy a hacer De una manera Un tanto Un tanto especial Porque es que Esto ya Está Controlado ¿A dónde voy? Controlado No Lo siguiente Esto ya no tiene Ningún tipo De De peligro Eso es un Boss Es que además Solamente me vinieron Ah mira 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 Aquí amigo Ey Ey Estoy aquí Vente ¿Dónde vas? ¿Dónde va? Bueno Le voy a dejar que se venga Es que lo quiero Lo quiero saquear Vamos Lo voy a Eh Eso suena a policía A ver Desde aquí le puedo dar A ver Pues Eh Sí Le he dado Hola amigo A ver Tráeme tu cabecita Tráeme tu cabecita ¿Este es el grande O es el chico? Es el grande ¿No? A ver Ahí 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 Muere 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 Que muera Muere Ahí está Y lo voy a dejar ahí No lo voy a destrozar A ver si tenemos suerte Y viene un Zed Y lo despierta Porque eso nos vendría Genial La verdad A ver Enano A tomar por culo El enano Bueno Los enanos son bastante Debiluchos Tampoco no traen botín No entiendo yo tampoco Muy bien eso De por qué no traen Los enanos Eh Botín Madre mía Madre mía Los tirones Madre los tirones Espera Vamos arriba Vamos arriba Y les damos Desde aquí Si es que ya no queda Nada para dar Es que es Es brutal Lo de esto Es completamente Brutal Espérate un segundo Ah Mierda Vamos a encargarnos De aquellos de allí Madre mía De mi vida De mi corazón Hola Y ya está No Pero que vengan mal No los que Me están pegando Aquí abajo Adiós Esto está muy cheto La torreta está muy cheta Y eso Eso lo colocas En un sitio Donde puedas hacer algo Y Y vamos Eso Es la cosa más rota La cosa más rota De 7 days to die Espera Esto No sé que era Pero no tenía Quita hombre Eh A ver Pesado Si es que se mueren solos Ven No necesito No necesito Hacer nada Se mueren Completamente Solos Es una Es una locura Este sistema De defensa Es una Una auténtica Chetada Vamos Eh Ahí Vale Y vamos a matar A A estos Si me dejan Que los mate Que esa va a ser otra Porque a lo mejor No me da tiempo Ni a Ni a matarlos Ahí Muy bien Unas zapatillas de fútbol Para regalarle al niño Una camiseta de fútbol También También Para regalarle al niño Ala Venga Vamos a seguir por aquí Eh Tú Tienes botín Nah Para afuera Tú Fuera Uy Que todavía me la da El cabrón este Parta Para allá Pesado Estaba yo aquí a lo mío No vienen más jefes Primero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no lo he hecho para limpiar, estoy limpiando Seguido Y no hay manera No hay manera de limpiar Me tienen todo esto manga por hombro Voy a tener que contratar a una A alguien para limpiarme Porque esto Era Perro, si se mueren hasta los perros Sin llegar a Hacerles nada Venga Trece BPS O sea Madre de mi vida Menos mal que lo tenemos controlado Que si no Señor Feral Oh Ahí está Caminante salvaje Está muerto Niñera, enfermera A estos dos los voy a dejar llegar A ver si traen algún traje Hombre, no Pero no te mueras ahí Venga junto mía Venga Uy, el Feral Uy, el Feral Ay Espérate Ahí Espérate que venga pa'ca El gordo El gordo El gordo Quería fiesta El gordo Quería fiesta Pues Tiene fiesta Hombre Señor Feral Muchas gracias Vale A este lo puedo coger también Creo Ahí está Uy Que bonito Uy Uy Date quieto Este lo he cogido antes No Vale Maravilloso Eh No los he cogido Si Están ahí Vale Vamos a guardar más material aquí Joder Que tironacos me pega Bueno El sistema para lootear Y para todo Esto es una maravilla Mirad pa'í ya Todo el loot que tenemos Que hemos sacado ya de la horda En esta caja Todavía tengo más En otras cajas Vamos a matar a este Vale Eh Este también lo tenemos por aquí Hombre Ahora me trae un hacha Ahora no la quiero Madre mía Madre mía Lo que aquí tenemos A ver Esto está sin tocar Hombre Una misión Joder Que tironacos Que tironacos 11 9 FPS Es que esto O sea Menos mal Menos mal chicos Que la cosa Está Super controlada Por las trampas O sea Imaginaros A 11 A 13 FPS Cargándome aquí Y a vos Es que bueno También están viniendo Un montón de zombies De la leche ¿Eh? Daos cuenta que son las Las 3 de la mañana Las 2 y media de la mañana Y aquí siguen viniendo Hordas de 4 5 Cuando normalmente Hasta ahora Ya estoy en el momento De 1 Y listo ¿Sabes? Esto ya es otra cosa Así todo limpito ¿Eh? Así ya es una maravilla Esto ¡Ole! ¡Qué bonito! Bueno pues nada chicos Esto no No tiene mucho más Se irán viniendo Y se irán muriendo De hecho ya No he usado la La ballesta Es que no me hace falta Ni usar arma No me hace falta Ni usar arma Miré para arriba Y los mataré Antes de que lleguen aquí Para no tener Luego mucho que limpiar Guardar estas cosas Por aquí En una caja Vamos a echar un vistazo También a lo que nos han dado Desafío Devorahombres Desafío Devorahombres A ver ¿Qué es esto? Mata a un par de zombies Hombre ¿Qué tiene de De complicado esto? ¿Qué hace? Madre mía Es loco Me han encendido Las trampas Todas que tenía Bueno Vamos a dejar por aquí Cositas Vamos a echar un vistazo Así por encima Alguna cosita interesante Que nos pueda haber salido A ver Esto por aquí Por aquí nada Metralleta Magnum Magnum Y el resto Y el resto Pues nada Mierdecilla Varia Vale Y por aquí Esto es lo que me interesaba HK416 Son las que tenemos No es la mierdecilla Esa que tenemos MG4 Upper receiver Hay muy poquita cosa Tío Es que Cago en la leche Magnum Estas son de Browning Esta es de Magnum Y esta es de 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 ballesta Que de ballesta Joder Ay Y a South Rifle Stock Que esto ya es de Vale para Nos vale para la EMTAR Pero claro No tener la parte de la EMTAR Pues Pues nada Au Bueno pues nada gente Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Esto ya está más que controlado Queda una hora y cuarto De Chorreo De Viene un zombie Me lo cargo Viene otro Me lo cargo Viene otro Me lo cargo Vale Y básicamente El loot Que hemos sacado Está ahí Todo lo que saque ahora aquí En alrededores Va a ser Pues nada Vendas Vendas Semillas Y mariconadas Varias Así que vamos a ir dejando ya el vídeo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Lo que he dicho al principio Los próximos vídeos Van a ser Días saltados Que vais a ver que va a pasar muchos días Entre unos y otros Porque Me voy a meter a la mina Vamos a estar en la mina Minando Y tirando para adelante Consiguiendo materiales Porque Quiero terminar Mi casa Lo que es la parte de arriba Y quiero conseguir muchos materiales Para preparar Una idea Que tengo en mente Que puede ser Brutal La verdad es que puede ser brutal Pero bueno Eso Ya lo veremos En próximos episodios Lo dicho Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Lo dejáis ahí Con un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Dale like Dale like Y nos vemos en el siguiente vídeo